Vamos a continuar parlando de música, de las fabulosas canciones para desaparecer. Os pregunten ustedes quiénes son, ¿no? Yo también. Por tanto, les presento a los convidados y que hemos su contenido. La primera es una cara muy conocida por todos ustedes, que es, porque ya habitual en Revista de Sociedad, Silvia Rico, ¿qué tal? Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantada de estar aquí con vosotros, como siempre. Bienvenida, es un placer. Nos acompaña también María Zamora, ¿qué tal María? Hola, muy bien. Bienvenida y Paco Sarro. Muy buenas, encantado. Bienvenido también a Revista de Sociedad y consideradlo desde ahora vuestra casa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Silvia, ¿tú qué canción desaparecerías? ¿Cuál elegirías para hacer y desaparecer? Yo tengo problemas. Mira, yo de momento me encanta desaparecer con Tortell. Con Tortell porque es el músico, el compositor de la banda sonora de la función. Muy bien. Y estoy alucinada con el trabajo que ha hecho tan bonito. Me gusta mucho su trabajo, he podido conocer a fondo su trabajo de siempre. Y soy su fan. Bueno, María, cuéntanos un poquito más acerca de la función, porque no solo de Pan vive el hombre, ¿no? No solo de música está hecha la función. Exactamente, así es. Bueno, la historia real de la función es la historia de una musa que se ha cansado de ser musa y quiere encontrar su propia voz y ella quiere dedicarse a cantar. Pero eso está un poco prohibido. Las musas tenemos unas normas que tenemos que seguir y, como nuestro nombre indica, solamente servimos para inspirar y no para crear arte. Y entonces Alex, que es la protagonista, está ahí en esa lucha. Bueno, yo hago de su amiga, que todo el rato la estoy riñendo porque le digo que si te saltas las normas esto no funciona, esto no puede ser. Y bueno, ahí está ella en su búsqueda y, bueno, claro, pues hay muchas canciones, como su nombre indica. Paco, ¿quién es tu musa? ¿Mi musa? Sí. ¿Mi musa en el teatro? Sí. Tengo nombre y apellidos, ¿eh? Mi musa en la... y además que la conoces, María José Peris. Hombre, no te privas, claro que sí, hombre, claro que sí. Ah, vale, vale. Hombre, pero tu musa en la función, ¿quién es? Mi musa en la función, hombre, por razones de edad está claro que Silvia Rico y yo tenemos todos los números, ¿no? Pero bueno, estamos muy felices, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Silvia, de que Tortell, incluso Nacho, pues son unas personas fabulosas que te dejan trabajar, que te dejan crear, que te dan una libertad tremenda que luego creo que se va a reflejar en el escenario. Las fabulosas canciones para desaparecer es un título que, bueno, es una declaración de intenciones, ¿no? Pero claro, no deja de llamar la atención, ¿no? Sí, la verdad es que Nacho López Murria, que es el director y el escritor del guión, de la función, hace unos guiones maravillosos y ese título ya refleja todo lo que hay detrás. Es muy poético, es muy poético. Y ese punto, ¿tú no te ha pasado nunca esto de estoy escuchando una canción y desaparezco? ¿O ese punto de quiero desaparecer de aquí ahora mismo? Esa sensación, pues él sabe... De la música, ¿no? De la música. De la música. Pues él sabe reflejarla y en el texto, bueno, hay que ir al teatro para escuchar, para ver la historia, pero para escuchar frases como... Como no me había fijado nunca en lo bonito es que tienes los botones, parecen ojos. Los botones, parecen... ¡Anda! Así es, así es. Oye, Nacho tiene esa riqueza y esa forma de transportarnos con las palabras y las frases a mundos súper especiales y así es la función, muy mágica, es muy mágica. Romántica. Bonita. Muy romántica, sí. Divertida. Divertida también, sí, sí, lo ves. Y trágica, lo tiene todo. Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Sí, mira, he traído... Drama, reza. Me llevaba en el bolso y digo... Por favor, por favor. Me lo llevo, me lo llevo. Levántalo un poquito más. A ver si puedo. Aquí, eso es. Sí, a ver cuál es la cámara. A ver, tú, yo, yo, ya sé. Te lo van a coger en el sillín, no te preocupes. Ah, sí. Las simbolosas canciones para desaparecer, ahí lo tienes, Silvia, levántalo un poquito más, ¿no? Donde lo tenías, ahí, ahí estaba. Baja, baja, dispara, dispara, ahí. Me he quedado quieta, no respiro, no respiro. Eso es, perfecto. Perfectamente visto, muy bien. Pues nada, así podéis ver a Elena Font, que es la prota, y a Rafa, que es un maravilloso actor. Y no nos podemos olvidar de Héctor Fuster, que es la bomba, la bomba puñetera. Yo estoy así, en el hombro, mirándolo y de la cara va. No del actor, no, bueno, de Héctor Fuster, sí, del actor. No del personaje. No del papel, sino del actor, perfectamente. Bueno, ¿y qué secreto se encierra hasta ahora? Las fabulosas canciones para desaparecer, ¿qué secreto se encierra? Ay, es que... Bueno, a ver, tampoco me lo contéis todo, porque hay que ir allí a verlo, ¿no? Claro. Pero quien llegue, ¿qué se va a encontrar? Pues se va a encontrar un karaoke. Un karaoke te vas a encontrar, nada más entrar. Eso se puede contar. Y una historia, bueno, tú vas con la idea de Alex, que es la protagonista, pero luego cada personaje también tiene su historia. Y creo que son historias muy bonitas. La de Alex es muy bonita, por supuestísimo, pero la de todos los demás también, los personajes van evolucionando y empiezan de una manera y acaban de otra. Todos los seis. Con muchas historias. Sí, además que no es un karaoke, es mi karaoke. Es tu karaoke. Es un karaoke especial, porque tiene música en directo con dos magníficos músicos. De Paco Sarro, que de la alquería blanca, se ha ido un karaoke. Se ha ido un karaoke. Se ha ido un karaoke. Pero un momento, pero el espectador va a cantar también en... Claro. Sí, sí, pueden cantar, porque las canciones son originales, que las ha compuesto Tórtel y los dos músicos que tenemos son Chema Fuertes y Alfonso Luna, que son maravillosos, divinos, divinos, y nos dan una marcha que nos morimos. Y hay una pantalla gigante. Y hay una pantalla, exacto, es un karaoke. Entonces, las canciones son originales, como decía, pero la gente puede leer la letra y puede cantar con nosotros. Es fantástico, yo creo. Bueno, tiene todas las papeletas para pasar una buena tarde. Sí, hombre. Desde luego. Bueno, ¿y dónde y cuándo podemos ir? ¿Dónde y cuándo? Pues eso es muy importante. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Estamos en las naves, jueves, viernes, sábado y domingo, de... Bueno, este fin... Ya. Claro. Ya. Ya. Todos los días a las 8 menos el domingo, que es a las 7. Paco, ¿por qué hay que ir a ver esta hora? Porque salgo yo. Bueno, es el motivo más insuficiente, por supuesto. Es broma, es broma. No, no, no es broma, no es broma. Porque es una obra diferente. No es porque salgamos nosotros, es una obra hecha por un autor joven que tiene mucho que contar y lo cuenta muy bien. Y está, vamos, yo creo que es una obra para todos los públicos entretenida y que tiene, por lo que hemos dicho antes, tiene riqueza en la canción, tiene riqueza en las tramas y deja, lo más importante es que deja a la gente que pensar. O sea, no es fácil. No es una obra sencilla que vas a hacer ja, ja o jeje, no, o vas a llorar, no. Tiene un motivo. Y yo creo que más de un motivo distinto habrá en cada uno de los espectadores. Bueno, además, lo dices en broma, decías que porque salgo yo, pero que haya caras conocidas siempre es un aliciente para el espectador. Esto es así. Sí, sí, la verdad es que, mira, Paco y yo hacía mucho tiempo, no habíamos trabajado juntos nunca, nos conocemos mucho tiempo. De vista. De vista, sí, nos conocemos de la profesión, pero es una buena oportunidad de poder por fin estar en escena y estamos maravillados con esta mujer. Sí, como si fuera nuestra hija. María Zamora es lo mejor que nos ha podido ocurrir en mucho tiempo, de conocer una gran actriz, una gran cómica, una gran cómica. Tiene una fuerza tremenda. Y una gran persona, sí. Y sí, es un gran elenco. La verdad es que, hombre, Paco y yo somos más mayores, ¿no? Y es lo que pasa. Son los maduritos de la ficción. Pero ellos tienen una… Cuando se porten un gallato, parecía que se desa falta, ¿eh? Sí, ahí vamos a lo que exageraos. Pero es verdad que esta gente joven están tan preparados. Desde el primer día en las lecturas, Paco y yo nos mirábamos y decíamos, Dios mío, esto, qué nivelazo. Esto es jovenzuelos, ¿eh? Esto es jovenzuelos. No, pero aquí los amigos no se quedan detrás, ¿eh? Que tienen más marcha que nosotros, hombre. El director les castiga más a ellos que a los jóvenes. Sí, les castiga, es verdad. Con las ganas se queda, ¿eh? Ya nos advierte esos dos que dejen de crear. Oye, Paco, aquí lo que estamos diciendo creo que está incitando más y más al público a ir a las naves a ver las favorosas canciones para desaparecer. Ya el público, perdón, ya el título incita a ir a verlo. Pero bueno, con lo que estamos contando, yo creo que las naves se van a llenar todos los días. Ojalá. Así que estoy seguro, no me cabe ninguna duda. Gracias, Paco. A ti. Gracias, María. A ti. Y gracias, Silvia. Gracias. Y muchísimas gracias. Yo lo digo siempre que vengo a este programa, pero de verdad no sabéis la gran labor que hacéis por nuestra profesión que está ahora mismo tan en una balsa que se está con un agujero. Y nos hace tanta falta que muchísimas gracias por llamarnos, por recibirnos. Y siempre que llaméis estaremos. Es un placer, Silvia. Siempre. Es un placer. Me parece que se trivializa decir es un placer, pero es que es así, es un placer. Ah, por cierto, a la última palabra de Paco ponerle un pi, ¿vale? No pasa nada. Yo pensaba que esto era por la noche, vale, vale. Sí, bueno. Bien, bien, bien. Paco, María y Silvia, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. O mucha mierda. Mucha mierda, mucha mierda, claramente. Publicidad y busquen consejos publicitarios para tornar rápidamente en Más Revista de Sociedad. ¡Finsala!